En esta sesión vamos a revisar qué es el índice de solvencia, la rentabilidad, el riesgo financiero así como el índice de rentabilidad. Empecemos por definir qué significa solvencia. El índice de solvencia es la capacidad de pago que tiene una empresa para pagar sus pasivos circulantes, es decir, sus deudas a corto plazo. Se calcula dividiendo a los activos circulantes entre los pasivos circulantes de la empresa. La fórmula con la que la vamos a expresar entonces es la siguiente. Índice de solvencia es igual activo circulante entre pasivo circulante. En el siguiente ejercicio podemos ver cómo se desarrolla su cálculo. Una empresa tiene un activo circulante de 10 mil pesos y tiene un pasivo circulante de 5 mil pesos. Determinar el índice de solvencia. Nuestra fórmula nos dice que el índice de solvencia es igual a activo circulante entre pasivo circulante, por lo que si sustituimos índice de solvencia es igual a 10 mil entre 5 mil. Al realizar la división obtenemos que el índice de solvencia es igual a 2. Esto quiere decir que la empresa tiene un índice de solvencia 2 a 1, lo que indica que por cada peso de deuda a corto plazo tiene 2 pesos de activo para hacer frente a sus deudas. Ahora vamos a revisar los conceptos de rentabilidad y riesgo para las finanzas en la empresa. La rentabilidad se mide por los ingresos que tiene la empresa menos sus costos, ya sean variables o fijos, o la suma de ambas. La rentabilidad es una medida correlacionada con las utilidades. Es la comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas en un periodo determinado, con la inversión realizada de capitales privados o con los fondos aportados por los propietarios y principales accionistas. Es decir, la rentabilidad financiera es la capacidad de la empresa para producir bienes y utilidades a partir de una inversión realizada por las accionistas. El riesgo se va a determinar por la probabilidad que tenga la empresa de volverse técnicamente insolvente. Esto quiere decir incapaz de pagar sus deudas cuando éstas hayan vencido. Otra herramienta utilizada para evaluar proyectos es el índice de rentabilidad IR, que es la razón beneficio-costo. Mide el rendimiento que genera cada peso invertido en el proyecto descontado al valor presente. Se obtiene calculando el cociente entre el valor actual de los ingresos netos esperados y el desembolso de la inversión inicial. Su fórmula es la siguiente. IR es igual a valor presente neto entre la inversión, de donde BPN es el valor presente neto de los flujos esperados y IO es el valor de la inversión inicial. El resultado nos arroja el valor creado por cada peso de inversión en el proyecto. En conclusión, después de haber estudiado el índice de solvencia, los conceptos de rentabilidad y riesgo, así como el índice de rentabilidad, podemos comprender de mejor forma cuál es la salud financiera de nuestra empresa.